Bueno, vamos a comenzar ahora. Los invitamos a que se junten lo más posible que quieran, y más allá de una tendencia anti-estrópica que está estudiado, hay un momento que la gente se sienta como 10 y se sientan las puntas. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de plantear algunos puntos y hablar poco y tratar de generar el mayor intercambio posible. Bueno, nosotros, ¿no? Yo sé. A ver, muy brevemente para iniciar. El tema está, esta actividad está organizada, inicialmente es una actividad que contribuye a un debate sobre la temática. Esto puede entenderse de distintas maneras. Es decir, por un lado de que haya distintos puntos de vista, y más que el intercambio permita... que permita trabajar en líneas argumentativas respecto a la propuesta de baja de la disputabilidad, a los argumentos, eventualmente, si alguien tiene a favor esa propuesta, a los argumentos de quienes consideramos que es una propuesta sumamente inadecuada. Claro, eso se puede lograr en el contexto de que tengamos un clima de intercambio de líneas, que haya bajos distintos puntos de vista. En un intercambio a partir de... Entonces, eso es lo primero, y en realidad la idea es que hablemos poco para generar un intercambio de interrogantes, de argumentos, del punto de vista. El otro aspecto, sobre la línea en la que los panelistas estamos ubicados, de que claramente tenemos una postura contraria a la respuesta de baja de la disputabilidad, ahí es donde empiezo a dar mi opinión. Yo creo que estamos en una etapa que es importante que las líneas argumentales se vuelvan más densas, e incluso ser lo más creativos posible para pensar en este debate y en los debates que se vienen en los meses de por delante. En particular, como les comentaba a los compañeros y compañeros, no soy un especialista en el tema, ni de infancia ni de adolescencia, ni de los llamados estudios de humanidad, ni de los llamados estudios de políticas represivas. Entonces, he insistido bastante sobre dos o tres argumentos. Uno, creo que esta propuesta es coherente con una perspectiva que cruza todo el espectro social del país, que es el prejuicio positivo que se tiene a favor de que las medidas de represión y de encierro son solucionadoras de situaciones de conflicto social. Sin embargo, la muestra, la práctica, la espiria, la pragmática muestran de que eso es exactamente al revés. Las políticas de encierro que lo yo sé no vinculaban solamente a qué pasa con los adolescentes o qué pasa con los jóvenes o qué pasa con los adultos, no refieren solo a las actividades que podríamos significar de delictivas o presuntamente delictivas, sino que son prácticas que la sociedad guaya, y no solo guaya, utilizan también en otros aspectos. En el caso concreto que nos toca particularmente a los psicólogos es la política de salud fiscal. Este país sigue siendo llamativamente un enclave en el cono sur de América en donde, con aciertos y desaciertos, con debates, la ley de salud mental en Argentina es una ley que claramente apuesta a una inserción social y comunitaria de los ciudadanos con distintos diagnósticos vinculados a la salud mental, distinto, que no es general, no es única para toda la Argentina. Hay algunos proyectos de desmanicomialización, como los de Río Negro, hay otros proyectos más centrados en la actividad humanitaria, pero creamos que salen de la base de que el uso de las medidas de encierro y de represión no son las únicas prácticas. Tenemos la situación en Brasil, en un articulador segmental, las experiencias santos, las experiencias en algunos estados no son homogéneas, no es todo el Brasil, que ya sabemos, entre otras cosas, mundialmente, que no es un Brasil, son varios Brasil, pero hay enclaves, hay proyectos sociales, prácticas sociales, que en algunos casos tienen más de 10 años, en donde claramente hay una búsqueda de la represión y el desierto no son la medida predominante. Obviamente, esto convive en una contradicción social de un sistema carcelario como el brasileño que se presenta a los ojos internacionales como sumamente salvaje, pero Uruguay, en este contexto, no hay grandes transformaciones en la ley de Lleves a nivel de salud mental, no hay transformaciones en las perspectivas de desmanicomialización o de inserción sociocomunitaria, y en el caso concreto de esta propuesta de bajar la edad de mutabilidad se apuesta a una tipificación que no está inventada en esta realidad, que está practicada en distintos escenarios de las tres américas, fuertemente de las tres américas. Es una propuesta básicamente de origen occidental, sí, pero es una propuesta fuertemente americana, que ya ha sido practicada y explorada en Estados Unidos, que ha sido de debate en algunos estados miembros de Canadá, que ha sido practicada en varios países en América Central, con resultados fuertemente contrarios a lo que se supone que la propuesta propagandística también le propone. Es decir, aumentemos las medidas de encierro y de recibas vinculando las prácticas eventualmente infractores de adolescentes y jóvenes con tipificaciones adultas y eso va a construir un bloque social de seguridad, de calma, de tranquilidad. Seguramente, quizás, para meterse con eso, hay elementos de sobra mostrados de que aquí los menores de edad, los adolescentes, menores de 10 años en este país, son cualquier cosa menos incipitables. Hay un procedimiento arreglado que desde los 14 años cualquiera de ellos se adcribe al cumplimiento de determinadas sanciones ante determinado comportamiento. Entonces, esto está más construido socialmente en relación a una campaña de reafirmación de prácticas conservadoras. y en esto quiero promovir un debate en el sentido de conservar una práctica existente, reafirmarla, redundarla, que es el tema del encierro y de la reflexión. lo otro que he planteado más como un argumento no sé cómo llamarlo como otro argumento es que sin embargo en este escenario en un debate todavía embrionario respecto a los debates que se vendrán de aquí a octubre en una racionalidad mediática es esperable que hasta que no termine el mundial que no se pausen los nuevos contratos de uso de medios de comunicación quienes básicamente están argumentando en contra de la propuesta son quienes estamos usando la expresión de nuestra facultad pidiendo la palabra y diciendo opinamos tal cosa y que en todo caso esos espacios son democráticamente utilizados por los distintos ciudadanos que obviamente pueden participar en estos encuentros también argumentando a favor de la propuesta que se propone pero no hay desde los productores de la propuesta no hay desde otros ámbitos políticos partidarios o sociales actores que estén activamente haciendo un cambio de la propuesta porque el país está en ese stand-by mediático campeón mundial y porque luego de terminar el mundial comenzará el pautamiento de los medios masivos de comunicación y cómo se cómo se ordenarán las fórmulas y las estrategias presidenciales y de los partidos políticos en relación a proponer la ciudadanía qué hacer más allá de los pronunciamientos están más o menos claros particularmente en ese contexto me parece que nosotros tenemos que que hay que estudiar mucho que hay que que hay que conversar mucho hay que dialogar mucho que obviamente los núcleos militantes que van a sostener en los momentos más complicados de campaña tienen que hacerse fuertes anímicamente intelectualmente argumentativamente para los debates creo que hay que tratar de vincular estos debates con la con la vida cotidiana y afrontar diversas situaciones contradictorias mirando la prensa en los últimos días y la de hoy en particular los niños las niñas adolescentes los cúberes son los sectores sociales objetivamente hablando más agregados y postergados por la forma de organización social que es país hace un par de semanas se dejó en libertad a un sujeto invocando el tema de pregunté y me dijo que no era menor en estos días el Tacuarembó acaba de levantarse en una red de tráfico sexual infantil todos los medios hoy aparecieron con la noticia de que una escuela de Tacuarembó Maronias que increíblemente venía contratado un servicio de 222 que no se sabe todavía por qué el servicio de 222 no estaba donde ya estaba pero que aparentemente 5 personas 4 menores medios hasta hace un rato y un mayor sería no responsable de un incendio que derogó a mil niñas y niños sin clase en el día de hoy y por lo abril entonces el debate va a tener más allá de la bronca que las situaciones nos provoquen va a tener todas estas contradicciones estructuralmente y hablando este país no lo va a resolver este previsito cualquiera sea lo que se resuelva por parte de la población este país tiene una organización estructural en el cual además de determinados componentes de clase componentes económicos componentes de género hay componentes estarios claramente y niñas niños cúberes adolescentes y obviamente ligados a determinados estratos socioeconómicos a determinados estratos de clase a determinados componentes de género pero esos componentes estarios son fuertemente postergados por la forma en que está organizado el país en el marco de todo esto la campaña se va a tensar se va a enraecer por estos apatares de la vida cotidiana que son son terribles son angustiantes es objetivable que ver las imágenes de la forma en que quedó esa escuela les palca de cualquiera que sienta en algo la política pública la ilusión el tema es cómo poder pensar en el marco de esta situación no en el marco del debate sobre la baja de la edad de la calidad o no como esto va a cruzar todos los debates del país en los próximos tres meses entonces a mí particularmente me interesa cómo poder generar no personalmente sino cómo generar espacios de encuentro de conversación de debate que posibiliten que la mayoría de la población abunda paradójicamente hablando se pronuncie en determinada dirección en función de lo que pienso en función de lo que me parece más parioso socialmente pero si no se generan esos espacios de comunicación a gran escala si no hay conversaciones diálogos debates además de todo lo que se pueda lanzar la campaña no no nos fortaleceremos por lo menos en la perspectiva que yo pienso es decir pienso que esta es una propuesta en el corto plazo en el estado anímico de de determinar a gente de los jóvenes en particular en el mediano plazo y en el largo plazo desastrosa para el país pero esos convencimientos tienen que estar ligados con poder generar